Vamos a trabajar ejercicios de lateralidad. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Un palito que tengas en casa. Puede ser el de la escoba, el de trapeador, el de recogedor. Pregúntale a mami si se pueden quitar y ese vamos a utilizar. Es más, ¿puedes tener un palito de piñata en la casa? Bueno, con ese lo vamos a trabajar el día de hoy. Fíjate bien, yo tengo ese aquí en mi casa. Lo primero que vamos a hacer, fíjate bien, lo voy a sostener al frente. ¿Ok? Y voy a girar a un lado y regreso al frente. A un lado y regreso al frente. Fíjate bien cómo gira y termina en punta mi pierna. Fíjate bien, gira y termina en punta. Giro y termina en punta. Ahora vamos a tratar de hacerlo seguido. De un lado al otro, no tan rápido. A un lado, al otro. Muy importante girar el pie, que nos queda atrás y que termine en punta. Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. Lo vamos a sostener arriba y vamos a hacer flexiones laterales. ¿Ok? Arriba, voy a un lado y regreso al otro lado. Voy a un lado y regreso al otro lado. Muy importante tener nuestras piernas separadas. Vamos a un lado y regreso al otro. A un lado y regreso al otro lado. Este ejercicio lo vamos a repetir durante cinco minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!